Gracias, Presidente Consuvenia. El próximo 18 de marzo conmemoraremos el 85 aniversario de la expropiación petrolera impulsada por el Presidente Patriota, el General Lázaro Cárdenas del Río y con el respaldo popular del pueblo de México. Este evento histórico consistió en la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Entre las reformas legislativas más importantes del siglo XX están la ley de expropiación petrolera y la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas modificaciones sirvieron para que las compañías petroleras de capital y origen extranjero que explotaban el llamado oro negro en nuestro país dejaran de hacerlo, ya que durante el porfiriato los yacimientos de petróleo pasaron a empresas extranjeras, sobre todo a estadounidenses, haciendo de lado al pueblo mexicano. Una de las principales razones de la expropiación fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta industria. El decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles de las 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, así como de sus filiales o subsidiarias, para así convertirse en propiedad exclusiva de todas y todos los mexicanos. Además, se estableció que el Estado mexicano tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, lo que ha permitido al gobierno federal tener recursos económicos adicionales a los que provienen de los impuestos. Hay que resaltar que casi tres meses después de la expropiación, el 7 de junio de 1938, se fundó la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, dotándola de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país. Hoy por hoy, en México, la actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en nueve estados, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz. Desde que llegó este gobierno, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se puso un alto a la corrupción y al saqueo que habían estado llevando a cabo los antiguos gobiernos neoliberales, que no volverán. Hoy, de la mano de los técnicos y trabajadores, se está dando un nuevo auge a esta importante industria para nuestra patria. México y sus recursos son exclusivamente de las y los mexicanos. Que viva México y que viva la transformación de nuestro país. Este sábado, tenemos una cita a las 5 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México para acompañar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde recordaremos la decisión histórica del general Cárdenas y reafirmaremos nuestra soberanía e independencia nacional de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.